Desde el inicio de la civilización occidental, con los griegos, uno de los grandes filósofos que ha construido Occidente, Aristóteles dijo que el ser humano es un ser social. Y yo creo que todo mundo lo sentimos. Nos morimos si no estamos conviviendo con la gente. Por eso social media, por eso las redes sociales, son un intento de nosotros de conectar con otros corazones. Hay una frase en la Biblia que dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y la madre Teresa de Calcuta siempre decía, es en el entregarse que uno se encuentra. Miren, por eso no es bueno estar pensando solo en uno mismo. Algo en uno mismo tiene uno que pensar, obviamente. Pero hay una experiencia común de jóvenes y de adultos que de alguna manera hacen algún apostolado, se olvidan de sí mismos, salen a servir y dicen, algo se transformó, algo pasó. Cuando me olvidé de mí y salí a servir, encontré una magia. Encontré algo que está dentro de nosotros que es el encontrarme con el otro, el servir al otro. Así que pensar en uno mismo, sí se puede pensar un poco en uno mismo. Pero pensar solo en uno mismo no nos hace nada de bien. Hay que salir del ego, entregarse al otro. Y eso lo llevamos en el corazón porque el amor es lo que puede al mundo. Entregarse al otro, darse al otro, eso me hace verdaderamente feliz.